Estos son los seis finalistas que esperan conocer su futuro. La semana pasada tuvimos récord de votaciones, así que muchísimas gracias por participar junto a nosotros en esta gran experiencia. Atención chicos, uno de ustedes formará parte de los cinco de la banda. El público en casa votó y decidió que el primer elegido de la banda sea Christopher. Ahora, falta saber cuál es el segundo integrante de la banda y yo lo tengo aquí. Se los prometo que no lo he visto y me llena de emoción y de nerviosismo. Pero el segundo integrante de la banda es... ¿Quién creen? Yo ya lo sé. El segundo integrante de la banda eres tú, Richard. ¡Felicidades, Richard! Tú ya eres parte de la banda. Por favor, necesito que vengas conmigo. Joshua, su hermano, se acaba de subir al escenario. Obviamente está súper emocionado y feliz porque... Y la familia completa, Iván. Obviamente estos momentos no podemos evitarlos, son momentos que se celebran en familia. Así que, Richard, te pido por favor que vengas acá conmigo porque también acá queremos celebrarte. Ven, Richard, por favor. Los jueces no se equivocan. Y nuestro público tampoco. ¿Sabes cuánto me amo? Este contentísimo que pasa aquí. Ven acá, por favor. Oye, felicidades. ¿Qué tienes que decirle a todo ese público que votó por ti? Demasiada, mucha, mucha, muchas gracias. De no sé lo que te dicen que no lo mismo es crazy. Gracias mucho por el voto y el amor que me enseña República Dominicana. Ya tú sabes, alto. A todo el mundo, el mundo entero los amo y te lo juro, te lo juro. Lo sabemos, lo decretaste desde un principio. Yo voy a estar en la banda y aquí estás. Bienvenido, por favor. Ve a ocupar tu lugar junto a Christopher. Bienvenido, muchísimas gracias. Estamos muy contentos. Las chicas, véanlas nada más. Ya tenemos a dos integrantes. Nos quedan tres lugares por definir todavía. Ay, sin duda estos momentos muy emotivos. Y yo creo que no hay nada mejor que celebrarlos en familia.